Centro el primer palo, acaba atrapando Tomás Mejías, lanza ese balón con la mano para que arranque Denis Cherisev por la banda, se echa el balón en largo, quiere correr, le tiene ganada la posición ahora Pedro Orfila, no se complica el lateral, la echa directamente de fuera. Tenemos a un Pedro Orfila que se vio superado en los primeros lances del encuentro por Denis, pero ahora está controlando bastante bien al peligroso extremo del Castilla, al hijo de aquel mítico futbolista que militó en el Sporting de Gijón, ojo a Fabiño, el disparo, el rechazo y para adentro, ¡goool! Gol de Alex Fernández para el Castilla, cuando menos peligro estaba llevando el conjunto de Alberto Toril, en esa acción aislada con esa llegada de Fabiño.